¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí después de un tiempo para publicar el resumen diario que siempre hacemos sobre las novedades más destacadas de Chromos 87. Esta actualización de Chromos que finalmente salió hoy viernes 4 de diciembre. Así que nada, acompáñenme porque va a ser muy interesante el video a pesar de que solamente sean tres pequeñas novedades. ALD Chromos 87 ha llegado finalmente y a continuación se muestra una lista de cambios y nuevas funciones que notarás cuando actualices a esta nueva versión de Chromos. Mantenga las pestañas abiertas al mínimo con la búsqueda de pestañas. Busque fácilmente sus pestañas abiertas en las ventanas abiertas del navegador para encontrar lo que está buscando en lugar de abrir otra pestaña. Haga clic en el botón desplegable ubicado en la parte superior derecha de su navegador para abrir búsqueda de pestañas y comenzar a buscar. Ver el nivel de batería de Bluetooth en configuración y configuración rápida. Una vez que los auriculares estén conectados a su Chromebook, podrá ver cuánta batería queda simplemente abriendo el menú de configuración rápida o configuración. Cuando conecte auriculares Bluetooth a su Chromebook, verá una notificación en la parte inferior derecha de la pantalla que le informará el nivel de batería de los auriculares. También puede verificar el nivel de la batería en cualquier momento mientras los auriculares están conectados en configuración y configuración rápida debajo del icono de Bluetooth. Nuevos fondos de pantalla disponibles. Se han agregado 36 nuevos fondos de pantalla. Y bueno gente, hasta aquí terminamos el video de hoy. Recuerden suscribirse, compartir, comentar, darle like al video. Lo más relevante que me quedo sobre esta versión básicamente es que ya hay indicadores para ver los niveles de la batería de los auriculares Bluetooth. Cosa que yo tengo, ahorita tengo unos, pero no los estoy utilizando. No era tema eso. También me quedo con la búsqueda de pestañas. Veré cómo funciona, que me da curiosidad. ¿Qué más podemos decir? Con esas dos novedades me quedo yo porque no hay nada más. Aparte de los fondos de pantalla y de las mejoras de seguridad que prácticamente sí son importantes. Además esta actualización no tuvo nada, simplemente unas pequeñas cosas. Pero bueno, el chabaldo de postproducción por aquí. Simplemente para decirles que Chrome S87 se lanzó un poco tarde porque detectó un error cuando escribía con el teclado en aplicaciones Android y básicamente te ralentizaba todo y no podías utilizar las aplicaciones. Lo cual era muy grave. De hecho lo compartí en Twitter. Síganme en Twitter porque hay noticias que comparto que no llegan a salir acá en el canal. Pero pues básicamente por eso se retrasó el lanzamiento de Chrome S87. Y está aquí con nosotros, lo cual es bueno. Era todo y ahora sí, goodbye. ¡Gracias!